¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va a la guerra! 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 ¡Venga! ¡Venga la liberación! 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 ¡Entra en esa batalla! ¡Entra en la guerra espiritual en esta noche! ¡Hay poder de Dios! hay poder de Dios en esta noche hay de donde hay algo grande hay, mira, mira el poder de Dios en esta noche el poder de Dios rompe toda la cadena rompe toda la cadena toda la ligadura toda la ligadura esos demonios que ya han estado entormentando, jovencita vaga a salir en esta noche vaga a salir en esta noche y va a quedar libre va a sentir paz en tu corazón tócalo a Dios tócalo a Dios ahora llégala de tu poder el fuego de tu espíritu sácalo a quema quémala con tu fuego que confieses la sangre de Cristo que confieses la sangre de Cristo en esta noche ¡Viva, viva, viva, viva! querida vida con liberación ¡Viva, viva, viva! Siéntalo por ahí en una silla Siéntalo por ahí en una sillita Siéntalo por ahí en una sillita Dale palabra de vida A los cantantes Dale palabra de vida ahí Palabra de adentro Porque Dios limpia también Porque Dios limpia Porque Dios purifica Aleluya Dios limpia El brazo levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Ahí levanta la radio